Este libro nació de la necesidad de generar una política integral en materia de droga. El previsionismo, que es un poco el marco ideológico, incluso moral, que ha guiado y hasta el día de hoy guía las políticas de droga en Chile y en parte importante del mundo, es un modelo que todos los días, todos los meses, a medida que avanza el tiempo, se reúne más y más evidencia respecto a su fracaso. He consumido de todo en mi vida, pero no consumo verdaderamente marihuana ni otras drogas. Pero sí creo que es libre el ser humano para optar. Creemos que la ley 20.000 es una ley altamente criminalizadora, estigmatiza a los usuarios. El consumo de marihuana tiene una dimensión de derechos civiles vulnerados. La más elemental de las demandas que en Chile y en muchas partes del mundo se está levantando en torno a modificar las políticas de droga, incluso antes que las propuestas específicas que obviamente hay que llegar a elaborar, es exigir un debate. Es una ley basada en prejuicios morales. Me complace en invitarlos a la presentación del libro hacia una política de droga progresista e integral. México dijo hace unos cuantos años no nos pasará nunca lo que Colombia respecta a la droga. Pues bien México, después de un sexenio de un gobierno, tiene más de 50.000 muertes desaparecidos en lo que ellos llaman la guerra a las drogas. Nosotros los progresistas creemos una nueva política de droga y un cambio en el rumbo. Por supuesto avanzar hacia la despenalización para el uso medicinal, para la investigación, para el autocultivo, para un conjunto de cosas reguladas por el Estado. Yo en lo personal como presidente quiero ser presidente del cambio para una nueva política de drogas. Por eso hoy los convoco a sumarse a esta candidatura, a este movimiento, a esta propuesta donde las libertades se respeten como dice la Constitución, donde seamos todos iguales ante la ley, donde hoy día ejercer su libertad esté garantizado. ¡Gracias!